...vecido, y ese balón se pierde por un costado. La va a poner en juego rápidamente, cuidado, ahí está. Va a salir desde el fondo, el balón se pierde por un costado. Es la final en la categoría Master Copa navideña. Gol, 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 gol. 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 El equipo, el equipo Serafín Paco O de los amigos de Serafín Paco Uno por cero el marcador Con la doce Está Roger Arenas Va a llegar, va a trepar el jugador Ahí Ballena Antolín Ballena Va a salir rápidamente Gutiérrez, largo envío Antolín Ballena Ballena con el balón El balón se pierde fuera del tercer juego, ahí lateral El servicio de costado Vamos a ver si tenemos la formación del equipo de Adrianos Con la casaca número trece La tiene Ahí está Gutiérrez, el servicio para su compañero La vuelve a tener Busca el guardameta, es el fondo Va a generar fútbol, largo el envío Cuidado, la cabeza de Antolín Ballena La vuelve a tener el equipo de Adrianos Del servicio, puede pegarle Ahora sí, ahora sí Aunque tenemos un poquito Escaso la visibilidad Vamos a hacer lo posible Para poder Llevar adelante Cuidado, ahí está Gutiérrez El balón que queda picando Va a llegar por ese sector Con la casaca número ocho Era Paco, cuidado Va luchando con la casaca número doce No tenemos conforme la formación El balón se pierde Fuera del terreno del juego Desde el fondo va a salir El equipo El representativo El representativo de los amigos De Serafín Paco La va a echar hacia adelante Cuidado, ahí está Efraín Cuidado, había mano Contacto con la mano No, y es la final En la categoría máster Del campeonato Copa Navideña Dos mil veintidós Mientras se va cumpliendo Con el sorteo correspondiente Para la siguiente ronda De el campeonato de futsal Máster en Coaza Correcto, mientras nosotros Estamos contándoles a ustedes Lo que acontece En la definición del campeonato En la categoría máster En la mesa central Se está realizando El sorteo respectivo Para ver cómo se arman Las llaves para este Para esta semifinal Cómo es que van a chocar Los equipos Quién con quién Eso lo vamos a conocer En unos instantes Cuando nos lo cuente Jesús Loza Que está apoyando también A la organización En este sorteo Correcto, se dan la mano Los delegados Parece que En señal de conformidad De cómo se ha efectuado El sorteo Mientras tanto Continúa la definición De la categoría máster En su primera mitad Está ganando uno por cero Se va hacia adelante Arremate Se arroja el guardameta Al balón que pasa Pegadito al parante Derecho Desde el fondo Va a salir Continúa La lluvia torrencial En Coaza Son ya varias horas Y así se está jugando Se vive este campeonato El fin de año Tenemos un intenso trajín Hemos estado el día lunes En Upina El día de ayer En Uchuma Hoy en Coaza Y mañana cerramos Nuestro trabajo En Esquena Y hasta Aproximadamente Dos semanas Nos volveremos A reencontrar En otro escenario Deportivo En el distrito De Caracoto De la provincia De San Román Juliaca Ahí está Va saliendo la gente Del equipo De Serafín Paco La tiene La va luchando Se frena El servicio Corto Ballena Antolín Ballena Aparece el defensor Echa ese balón Fuera del campo De juego El lateral Antolín Ballena La final Por la gloria Por el triunfo Ahí está el guardameta La tiene La va a poner rápidamente La va a tener rápidamente El guardameta Tiene ahí Antolín Ballena Ahí está Ballena Cazaca Número 7 Cuidado Ahí está El balón En los pies De los equipistas De los amigos Cuidado De Serafín Paco En cualquier instante Se da a conocer Ya En cualquier momento Se da a conocer La información Respecto al rol De partidos Con Miguel Ángel Núñez Aguilar La va a tener Los amigos De El equipo De Serafín Paco Ahí está Bien el servicio Cuidado El balón Se va a perder Fuera del campo De juego Desde el fondo El equipo De Adriano Se pierde Fuera del campo De juego Y lateral Para el equipo Para el representativo De Serafín Paco Ahora vamos Al informe Con Miguel Ángel Vamos a ver En cualquier instante Mientras va Reco Está descifrando Los geoflíricos De Jesús Loza Y en el servicio Ahí está con la 4 El guardameta Abriendo el campo Gutiérrez Adrián Gutiérrez La tiene el jugador Con la casaca Número 13 Ahí está Adrián Gutiérrez Adriano 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 El equipo De los Adrianos El balón Fuera del campo De juego Adriano Que juega Con la camiseta Número 100 Va a venir el servicio Pelota por elevación Cuidado El balón Se pasea Y se va Por el otro sector Al lateral Que favorece a la gente El equipo De Serafín Paco Y en el servicio Antolín Ballena Para su compañero Con la 12 Largo el envío La va a tener Con la 8 Antolín Ballena Ballena solo Por ahí Ahí está Gol 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 En los amigos De Serafín Paco El segundo Del partido Que le va dando Momentáneamente El título Ahí está Va a salir El balón Se pierde Fuera del campo El campo de juego Ahí está Viene el servicio Ahí está Con la casaca Número 10 Se va Hacia adelante Se va Se va Se va Se va Ahí está Se frena Se frena El amague Tiene el servicio Para quien Para el jugador Con la casaca Número 10 Ahí está Cuidado Adriano 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 El balón Se pierde Fuera del campo De juego Cuidado El peligro En ambas Porterías Le pone Emociona Este partido La final De la categoría Máster Nuestro gran amigo Vidal Mamani El organizador En el presente año Ahí está Con la dos Cuidado El guardameta La echa Hacia adelante Va para el control El equipo De Adriano Pone fuerza Cae al piso Falta En contra de Antolín Ballena La va a cobrar Rápidamente Desde atrás Va tocando Va a ir Hacia adelante No hay tiempo Para más Ha concluido Esta primera parte Con el triunfo Momentáneo El equipo De Antolín Ballena Por dos tantos A cero Hasta el momento En cualquier distante Se viene el informe De la programación De partidos Va a venir Se va a iniciar La parte La parte Del complemento Por el título En la categoría Máster Viene el servicio Ahí está Más atrás Para el guardameta Desde el fondo Vamos a ver si puede Descontar el marcador El equipo De Adriano Y el servicio Va para el control Cazaca 2 Va luchando Protege Que la cuida Quien va a apoyar Le quitaron Lo despojaron Pero a costa De falta De infracción Que favorece A la gente El equipo De Adriano Va a ser Gutiérrez Adrián Gutiérrez La cobró rápidamente Bien servicio Cazaca número 13 Bien servicio Sale Ahora sí Cuidado Falta Fuerte el ingreso Fuerte el ingreso En contra El jugador El equipo De Serafín Paco Desde el fondo Va a salir Cazaca número 12 Viene el servicio El control De Antolín Ballena La va a tener El despeje Cuidado Ahí está Antolín Ballena Humble 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 Contacto Con la mano Ahora sí Ya tenemos Los partidos De la siguiente ronda Correcto Antes de Contarles A todos A todo el público Presente Y a todos los que nos siguen A través de las redes Sociales A través del Fanpage De Pachamama Deportes Contienda la voz Del deporte Y full deporte Que Hay premio Hay premio En efectivo Para el campeón En la categoría Master Mil nuevos soles Mil nuevos soles Y pantalones de lana Para todos No, mentira Mil nuevos soles Es el premio En la categoría Master Así que Vamos A esmerarnos Un examen Cardíaco También por si acaso Les cuento De inmediato Cómo quedan Las llaves Para definir A los siguientes Clasificados A la instancia Prácticamente Final ya De la copa navideña Coasa 2022 Concluido este partido Deben enfrentarse Es por juvenil Zárate Versus Familia Narexo Repito Es por juvenil Zárate Versus Familia Narexo Atlético Caguana Versus Atlético Apasa En el segundo En el segundo Encuentro Y en el compromiso Tercero Un compromiso Que ha sido catalogado Por varios Como una Final adelantada Es por Adriano Estará rivalizando Con Tievar 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 Sac Esos son los tres compromisos Esas son Las tres llaves Deben estar ya Alistándose Preparándose Nuestros amigos De es por juvenil Zárate Y familia Narexo Mientras Concluye El compromiso En la categoría Master Estamos En la Copa Navideña Coaza 2022 En esta Tercera edición Y a la espera De que se acerque Se aproxime Alguna persona Que quiera Realizar La organización De la cuarta edición De la Copa Navideña Coaza Para el 2023 La práctica Del deporte Del fútbol Hace que los pueblos Se hermanen Pueden hacerlo También No solo como personas Sino Algunos de los clubes Que han participado El día de hoy En esta Que están participando En esta justa deportiva Como club Como persona Como aficionado Si usted desea Ser el organizador Para el próximo año Lo invitamos A que se acerque Aquí a nuestro punto De transmisión En la tribuna Preferencial Donde están Los alferados Del presente año Vidal Mamani Huanca Y la señora Vicky Flores Esperando Para hacer La entrega Del cargo Respectivo Cuidado Cuidado El disparo Gol 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 Los amigos De Serafín Paco El remate Penal El tercero Del partido Tres por cero Quiere llevarse Los mil nuevos soles No cae mal Dice el fondo El equipo De Adrianos El frentazo Se va a perder Fuera del campo De juego Al servicio De fondo Para la gente El equipo Adriano Largo el envío El control Y en el servicio Recupera El equipo De Serafín Paco Se va hacia adelante Y en el servicio Ahí está Antolín Ballena El remate Vení ese remate Que se va a perder Fuera del campo De juego Va a salir Desde el fondo El equipo De Adrianos Ahí está Adrianos Buena maniobra Se frena ¿Qué hacen? Había falta Así lo advierten Los jueces De este partido Y la salida Para la gente El equipo De Adrianos ¿Cuánto va El marcador? Tres por cero Tres por cero El marcador Va a salir Bien el servicio Vamos a ver La alineación De la familia Zárate Por favor Si nos hacen alcance La formación De la familia Zárate Si están por ahí El servicio Que favorece La gente El equipo El representativo De Adrianos Va a pegar El servicio Cazaca Cuatro Hombre Potente Va a venir Pierna derecha El balón Que impacta En la barrera Se va a perder Fuera del campo De juego Somapachamama Deportes El día de hoy Desde el complejo Deportivo El candamo En Coaza El día de mañana Estamos en esquena Con el mundialito Va a salir Se frena Media vuelta Ahora La pisa Levanta el balón No va a llegar nadie No encuentra nadie Por ese sector El balón se va De largo Afuera del terreno De juego Desde el fondo Va a salir El guardamete El equipo De Adrianos La tiene Cuidado En Tolín Bañena Solo el disparo Cuidado En la marca Va la marca El defensor El balón En los pies Del defensor Había falta Y la salida Corresponde Al equipo De Adrianos Viene el servicio Ahí está Adrián Gutiérrez Adrián Gutiérrez Adriano Sigue Se frena Media vuelta Ahora sí El servicio Para su compañero Desde el fondo Va a salir Sigue la lluvia Allá pasó Sigue la lluvia El aguacero Cuidado Ahí está Sobre la línea De costado Ya son varias horas De lluvia persistente Sobre este escenario deportivo Es el campeonato Copa navideña Dos mil veintios Se frena Cuidado Falta Además levantó Obviamente la falta Sí Ahora sí Se va Se va Se va Se va Cuidado Puede irse al remate Sale bien la saga Del equipo De Adrianos La final de la categoría Master Va a ir Adrián Gutiérrez Para ser efectivo O lateral Favorece el equipo Serafín De Serafín Paco Serafín Paco Ahí están los amigos Antolín Ballena Cuidado El guardameta Sale bien Está corriendo El balón se pierde Fuera Y el campo de juego Miguel Núñez Estamos ya En la recta Final de este Compromiso Reiteramos El pedido A nuestros amigos De Sport Juvenil Zárate Para que nos hagan llegar Su alineación Nombre completo Y la numeración Respectiva Los invitamos A que ya estén Listos y dispuestos Para ingresar Al terreno de juego Lo propio Para familia Nareso Que ya deben estar Preparados Para ingresar Al terreno De juego Y también estamos Aguardando Los nuevos Alferados No hay tiempo Para más Señoras y señores Ha concluido Ha terminado Este partido Palmas Para los campeones En la categoría Máster Ahí está Vamos a calentar Vamos a calentar Sabemos que estamos De frío Serafín Paco Es el equipo Campeón Ya está la banda Para el alferado Alguien dice Yo, 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 yo soy Sabido Sí 하지 Yo, 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 yo Lo voy a ir GH z